El presidente de Ucrania viajó a la línea de frente. Volodymyr Zelensky visitó las brigadas que están llevando a cabo acciones ofensivas en el este cerca de Bakhmut, según imágenes difundidas por su oficina. Bakhmut, una ciudad industrial que solía albergar a unas 70.000 personas, fue capturada en mayo por las fuerzas rusas tras meses de brutales combates. Gracias a todos. Resistan, les deseo la victoria. Gloria a Ucrania. El mandatario escuchó los informes de los oficiales sobre la situación en sus zonas de responsabilidad y discutió sus necesidades en términos de municiones para la artillería y para la defensa antiaérea. La visita se produjo dos días después de que Zelensky anunciara la destitución del ministro de Defensa, Oleksiy Resnikov. La semana pasada, las fuerzas ucranianas reivindicaron éxitos tácticos en su contraofensiva para expulsar a las fuerzas rusas de los territorios ocupados.